Siente el orgullo de pertenecer a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, licenciada con más de 300 años formando profesionales que demanda la sociedad. Únete y sé uno de ellos. Por el prestigio que tiene la universidad. El nombre mismo de ser una universidad pública y una de las mejores del sur, da prestigio incluso. Mi familia, mis primos, mis familiares estudiaron en esta universidad y yo también quiero estudiar en la universidad. Antoniano yo creo que es un lujo. Un lujo además que nos damos solos que estamos aquí, que necesitamos perseverar y que es muy luchador diría. Bueno, yo les recomiendo a las chicas que elijan mi carrera porque hay mucho campo de trabajo. Bueno, no chicos, un llamado a todos ustedes, sigan perseverando, sigan estudiando, estudian mucho para poder ingresar a la universidad nacional. Porque para ingresar aquí a la universidad nacional hay que estudiar, es lo primero que hay que hacer. Hay que estudiar bastante, hay que dedicarnos. El examen sí es bien complicado, pero no hay nada que sea imposible y si tú te esfuerzas lo puedes lograr. Te esperamos y forma parte de esta gran familia Antoniana. Examen de admisión, domingo 18 de agosto, UNSAC, licenciada.